Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. También, un día más, deseando una recuperación total de Félix Garreta. Damos un abrazo y mucho ánimo. Agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Les recuerdo que los vídeos de ayer y antes de ayer son muy importantes. Muy importantes. Vídeos que se están visualizando muchísimo. Pero me imagino que hay gente que no los pudo visualizar, no ha podido visualizarlos. Se los recomiendo. Ayer y antes de ayer. Y lo que vamos a comentar hoy. Por cierto, esto es acojonante. Esto es acojonante. Está todo bien. Está todo bien en el Barça. Está todo bien. El señor Laporta, bueno. Esto es una maravilla. Otro ejecutivo que se marcha del Barcelona. El otro día era Xavier Boudot. Pues a Xavier Boudot le tenemos que sumar a Joan Moya, jefe del área de tecnología y transformación digital del FC Barcelona. Pues abandona el club. Evidentemente, por motivos personales, como dice todo el mundo. Pero es muy curioso. Es muy curioso. Por lo menos es muy curioso. Es gravísimo. Pero para que vean que no soy tan negativo, como algunos piensan, es muy curioso, por lo menos la curiosidad, de ver cómo constantemente, día sí, día también, personal, directivos, ejecutivos, etcétera, etcétera, van marchándose en el actual mandato de Joan Laporta. Me decía un buen amigo, por alguna razón será guijarro, por alguna razón, digo yo, porque si todos están, como me dicen algunos entendidos y conocedores de lo que cobran algunos de estos profesionales, tan bien remunerados, tan a gusto en sus puestos y todo es maravilloso, ¿por qué se van? Yo nunca me marcharía de un sitio donde estoy a gusto. ¿O no? No piensan igual. A colación de la noticia que les acabo de dar, hoy hay un magnífico, de nuevo, magnífico documento en el diario Sport, información de nuestro gran amigo y maestro Tony Frieros. Les leo. El Barça, el club de la silla eléctrica. Es acojonante. El título, bueno, es que es un maestro. Tony Frieros, cuando pone los títulos de noticias o de artículos, es un genio. Y evidentemente, en todo lo que viene a continuación. Las últimas salidas de Xavier Boudot y Joan Moya han engordado la larguísima lista de altos ejecutivos que por un motivo u otro han abandonado el Barça. Les leo. Las últimas salidas de Xavier Boudot y Joan Moya han engordado la larguísima lista de altos ejecutivos, repito, que por un motivo u otro han abandonado el Barça. Hay docenas de responsables intermedios que también han salido por la puerta de atrás, bien invitados a irse o por voluntad propia. Sin embargo, no pongamos nombres, hablemos solo de los cargos y veremos la dimensión del drama que vive el club. Se fue el CEO y con él el Compliance Office. Mucho más tarde, la directora corporativa del Barça, también los dos últimos responsables del área tecnológica, el de ticketing e ingresos del estadio, el director de patrimonio y del SPA y Barça. Y su segundo, todos los altos cargos de BLM, Barça Estudios y Barça Televisión, el director de marca, el director comercial, el director del área digital, los dos últimos directores de la Masía, también dos ex-mosos directores del área de seguridad, el director del área de gestión de fútbol, el director de explotación del SPA y Barça, Amende, Markel Zubizarreta, el arquitecto del Barça femenino, Jordi Cruyff, Mateo Alemán, y de Jordi Llaurado, y Eduard Romeo. Para finalizar, para finalizar, el bueno de Toni Friero dice, nos dejamos muchos otros nombres y cargos, y todo eso, solo en tres años. ¿Alguien duda que algo pasa en el Fútbol Club Barcelona? Jaume Llopis, Jaume Giró, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!